Es curioso que decías que cuando llegaste al mundo de la meditación estabas satisfecho con la vida, no llegaste en un momento de angustia. Sí, sí. No quería decir que no tenía mis crisis, ¿sabes? De los 18 años, de los 17 y 19 años, vas por muchos cambios. Pero en general tenía una actitud muy positiva. No, te lo decía porque yo creo que los que nos acercamos a la meditación, al menos a día de hoy, la mayoría tenemos algún tipo de angustia, que es la que nos acerca. Y de hecho yo tuve una primera reunión con Cristina, una reunión introductoria virtual a través de Internet, sobre la meditación trascendental, y había otros interesados en aquella sala de reunión. Y Cristina preguntaba qué era lo que nos había llevado, qué nos había llamado la atención de la meditación. Y más o menos todos teníamos una historia parecida de estrés, de problemas para gestionar el día a día. Por eso digo que me sorprende que en tu caso no hubiese una angustia vital que te llevase. No, no, más que nada es una búsqueda hacia más potencialidad. Una búsqueda que tiene que haber algo más allá de lo que normalmente experimentamos en la vida. ¿Y tú recuerdas cómo fue la primera vez? Hablábamos de la analogía de David Lynch con el ascensor. ¿Tú viviste eso también? Porque para eso hay que tener una sensibilidad especial, ¿no? No todos llegamos y el primer día cerramos los ojos y ya trascendemos. Para mí fue mucho más sencillo que para él, en ese sentido. Quiero decir, no hubo grandes cambios, una experiencia contundente. Era algo muy suave, muy tranquilo y muy natural. Y casi al principio, las primeras veces que meditas, estás profundo, estás muy bien. Vas bajando muy poco a poco y no te das cuenta lo profundo que estás hasta que oís un portazo o algo pasa y que te sacas, ¿sabes? Y dices, uff, sí que estaba profundo. Como el otro día que estaba meditando aquí contigo, llamaron al telefonillo. Fue como si estuviese durmiendo y me hubieses puesto un altavoz con ACDC en la oreja. Sí, sí. Me cago en diez. Claro, pero no te das cuenta porque el proceso es tan sencillo y tan natural que algunas veces necesitas este contraste para darte cuenta, ¿no? Algunas veces trasciendes y es súper claro. O sea, es súper claro que estás realmente profundo. De hecho, el hecho de trascender nos... Es un cuarto estado de conciencia. Y eso es muy importante que nuestros oyentes lo entiendan. Que normalmente usamos y estamos familiarizados con tres estados de conciencia. Así que es la vigilia, el soñar y el dormir. Cada estado tiene un estado fisiológico que le corresponde. O sea, que un científico que tú... Tú estás conectado a máquinas, imagínate. Y un científico en otra habitación o un médico en otra habitación que no te ve, pero a través de las máquinas de medición de los diferentes parámetros fisiológicos, te puede decir si estás durmiendo, soñando o estás despierto. Vale. Pues cuando trascendemos y llegamos al estado de conciencia pura, lo que ocurre es que esto es un estado... El cuarto estado de conciencia. Porque estamos completamente despiertos y además hay mucha más coherencia en el cerebro mientras meditamos que cuando no meditamos. Y a la vez el cuerpo está muchísimo más descansado que durante el sueño profundo. Así que ahí parece que hay una contradicción. Que hay más alerta y a la vez hay más descanso que el sueño. Entonces esto es un estado hipometabólico completamente concreto que se puede experimentar cada vez que se medita y que se puede experimentar mientras que estás conectado a todo tipo de electroencefalogramas, electrocardiogramas, mediciones de saturación de oxígeno en la sangre. Todo tipo de aparatos puedes estar conectado mientras que estás trascendiendo y trasciendes aún con todas estas máquinas. Lo que quiero decir es que es un estado muy concreto que todo el mundo tiene y que no lo están experimentando. Y es una pena porque es como si compras un coche que solo te funciona tres cuartas partes del tiempo. Yo cuando quiero hacer la comparación a la gente o explicarle un poco lo que sientes cuando estás meditando les digo que es como ese momento en el que estás precisamente entre la vigilia y el sueño. Ese limbo que hay en el que a veces te sorprendes a ti mismo teniendo algún espasmo muscular o ves como que el típico efecto este de que te caes por un barranco y pegas un salto. Esa especie de limbo es muy parecido a eso o es eso. Es eso. Es eso. Porque entre el cambio de un estado de conciencia a otro siempre hay un punto de unión en el cual está la conciencia pura. Porque la conciencia pura subyace a los tres estados de conciencia normales. Está ahí. Es conciencia. Es la misma conciencia que tienes cuando estás despierto. Cuando estás soñando y cuando estás durmiendo excepto que cuando estás durmiendo está apagado. ¿Por qué? Porque el cuerpo está tan atontado que no lo experimenta mientras que duerme. Pero puedes tener un sistema nervioso tan refinado que hasta puedes experimentar cómo es dormir. O sea que y a lo mejor ha pasado a algunas personas que han estado saben que están durmiendo pero se han como despertado interiormente durante la noche y están ahí y dicen vaya estoy experimentando mi propio sueño. ¿No? Es interesante. Entonces ese silencio poco a poco se va desarrollando y se puede mantener más y más tiempo fuera de la meditación hasta que puedes llegar a experimentarlo durante todo todo el día 24 horas al día. Y entonces estás en lo que llamamos un estado de conciencia superior que es la conciencia cósmica que es la experiencia simplemente del estado de conciencia cuando está más refinado más silenciosa hasta cuando está más activo más dinámico. Es que el silencio puro al dinamismo puro porque por meditar no quiere decir que tienes que renunciar tus deseos o tus actividades todo lo contrario meditamos para dar plenitud a nuestros deseos. Así porque la vida es progreso tenemos que progresar si no sufrimos. Otra de las curiosidades de la meditación es que cada uno tiene sus propias experiencias el proceso es el mismo pero cada uno lo experimenta de una forma diferente. Tú por ejemplo me contabas la anécdota de una mujer que tras su primera meditación no sé si la primera o la segunda se pasó durmiendo no sé si dos días enteros o algo así como si de repente consiguiese llegar a ese descanso que no había tenido hasta el momento. Sí, sí. No, esto es verdad en este bueno, es un caso único pero ocurrió una señora pues debía haber llevado una cantidad bestial de fatiga por encima que le salió y le salió de golpe y estuvo ahí durmiendo durante un par de días y el marido llamando oye, pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y nada después cuando se despertó pues tuvo una experiencia bueno se sintió súper despejada muchísimo más que antes. Hay cada uno empieza desde donde está la fisiología de cada persona es diferente y la experiencia de la meditación va a reflejar cómo te sientes cuando cómo está tu fisiología en el momento de sentarte a meditar así es que es natural no forzamos nada y al no forzar nada en la técnica no hay concentración no tienes que contemplar no tienes que esforzar ni concentrar pues dejas pasar lo que ocurre lo único que sí que haces algo una pequeña cosita para mantener la dirección para mantener la mente un poco despierta para que pueda ir trascendiendo de una forma inocente y natural y entonces pues cada persona aunque sea diferente pues lleva a tener las experiencias de que estamos hablando y ya se han enseñado más de 10 millones de personas en el mundo en los últimos 60 años que llevamos haciendo esto o sea que no es una invención de hace dos días no de hecho iba a preguntarte qué pasa fisiológicamente en el cuerpo porque la meditación trascendental ha sido científicamente estudiada yo no he revisado esos estudios pero sí sé que se ha hecho y que hay beneficios puede ser un efecto placebo pero es que nos da igual realmente o sea que sea placebo o que sea nos da igual no de hecho uno de los estudios porque era uno de los estudios que se hizo era a ver si tratando de sugerirte a ti mismo o con hipnosis pues si tendrías el mismo resultado y no porque el cambio metabólico de 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 disminución de actividad metacol del consumo de oxígeno es tan grande que eso no viene por un efecto placebo porque si fuera un efecto placebo simplemente no necesitaríamos una técnica cerraríamos los ojos y nos sugeriríamos lo que sea a nosotros y pasaría pero esto no ocurre así necesitamos una técnica muy concreta para poder tener estos efectos pues empezando una cosa muy interesante sabemos que el cerebro está dividido en diferentes partes cada parte es responsable para diferentes actividades fisiológicas y diferentes pues unos para el lenguaje otros para la percepción otro es para pues ¿cómo se dice? racionalizar por ejemplo la corteza prefrontal es lo que decide si algo es bueno o no entonces normalmente cuando estamos durmiendo bueno todas las diferentes partes del cerebro emanan ondas eléctricas y esto se llama en las ondas cerebrales es actividad eléctrica simplemente creado por por el disparo de todas las neuronas eso se convierte en ondas que se pueden medir de diferentes clases entonces cuando estamos trabajando en algo estudiando algo pues hay ondas beta que indican que hay mucha actividad en el cerebro cuando estamos meditando y muy tranquilos pero despiertos hay muchas más las famosas ondas alfa ¿sabes? y entonces pues cuando empezamos a meditar hay mucha más coherencia en las ondas alfa y eso es hay muchos estudios que lo han mostrado entonces ¿qué quiere decir que hay más coherencia? vale normalmente vamos a decir una actividad eléctrica de una parte del cerebro está haciendo disparando de una cierta forma vale y en otra parte del cerebro está disparando de otra cierta forma no están en sincronización vale vale y el estado ideal es de sincronía no, no de coherencia sincronía no sino que bueno un cierto tipo de es que médicamente hablando la sincronía es algo diferente vale que la coherencia vamos a decir eso cuando esta onda baja así y esta onda no tiene que bajar así de la misma forma y subir y bajar en sincronía no que cuando este este hace esto este hace otra cosa pero lo hace siempre a la vez ting 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 hay una relación o sea hay como una cuando hay coherencia hay como una coreografía entre las ondas hay un orden si hay un orden exacto vale y entonces claro esto que crea que en que todos los procesos mentales y todos los procesos cerebrales empiezan a funcionar muchísimo mejor y entonces pues hay mejor memoria mejor capacidad académica hay de hecho la inteligencia la como se dice el IQ en inglés el cociente intelectual exacto el coeficiente intelectual pues mejora cuando se pensaba que se estancaba la inteligencia creativa también hay todo una serie de de factores que mejoran simplemente de una forma muy concreta y de una forma significativa significativa hablando en términos de investigación científica y se han publicado más de 600 estudios en más de 100 revistas de las más importantes que hay y así al principio mira hablando de coherencia una anécdota un amigo mío cuando vivía en Chicago pues era había sido director de la planta física del hospital de Chicago un hospital enorme y él explicó que él tenía amigos en la sección de neurología y cuando él empezó a meditar y le dijeron que había cambios cerebrales pues él fue a sus amigos y dijo oye pues hazme un electroencefalograma cuando medito a ver qué pasa y lo hizo se quedaron tan anonadados estoy hablando ya desde hace quizás 40 50 años vale se quedaron tan anonadados de lo que vieron que la próxima semana todo el equipo se fue de Chicago a Nueva York para aprender a meditar porque en aquella porque no había profesor en Chicago ¿no? y así ¿no? así que y yo tuve la experiencia haciendo una prueba para un amigo en que él tenía que hacer una experiencia de bueno un ensayo para su clase en la universidad y me puso a meditar a ver qué pasaba y sí, sí veía que todas mis ondas alfa de la parte occipital del cerebro y otra parte que estaba midiendo entre los dos electrodos pues estaban coherentes y tú cuando esto lo ves en tu propia de una forma objetiva ¿no? en un papel pues te da mucha te da mucho respaldo te da mucha confianza y te dice vaya sí, sí porque como tú dices te puedes autosugerir te puedes engañarte a ti mismo ¿no? hay mucha gente que son muy se creen todo lo que les dices y y y no cuestionan y en realidad en este campo y en todos los campos de la vida tienes que cuestionar siempre tienes que ser intelectualmente honesto tienes que buscar no puedes leer algo en internet y tomarlo como la verdad ¿sabes? mira y no hay esta esta como se dice esta cultura de investigación y es una pena porque tiene que haberlo entonces si hablamos y decimos que esto y esto y esto pasa a nivel científico nosotros lo podemos demostrar perfectamente sin ninguna duda de hecho los primeros estudios salieron en la revista science que 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 es como el nova más uno de los nova máses en las revistas y al principio uno de los investigadores me explicó uno de los profesores que hacía mucha investigación me dijo al principio eran un poco escépticos ¿no? y bueno pero veían que lo revisaban por pares y que 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 era correcto la metodología pero después eh casi les llamaban y dicen oye ¿qué tienes para nosotros? así ¿no? porque hay muchos cambios a nivel mental a nivel fisiológico a nivel de salud por ejemplo eh las personas mayores que han estado meditando 15 años o 12 años más o menos pues cuando lleguen a ser mayores utilizan los servicios médicos como un 80% menos ¿sabes? y estos son datos estoy en un estudio que lo confirma te lo digo porque sé cómo es la audiencia de este podcast y van a estar ahora mismo diciendo a ver vamos a ver si eso es verdad que pongan investigación científica sobre la meditación trascendental eso es un estudio de un asegurador muy importante que se llama Blue Shield Blue Cross de Norteamérica y se dio cuenta que mucha gente bueno de sus clientes eran meditadores prácticamente meditación trascendental entonces hicieron un estudio a largo plazo yo creo que era 12 años o 5 años no me acuerdo los detalles ¿no? pero encontraron que a medida que la persona la edad subía la persona el uso de los servicios médicos bajaban dramáticamente ¿por qué? porque se mantenían más saludables durante más tiempo y así ¿no? así que se cuidaban más y una cosa que es importante tú decías de uno de los cambios a nivel de comportamiento personal es que tú te das cuenta mucho más si estás más tranquilo más perceptivo te das mucho más cuenta del efecto de lo que tú haces en tu propia vida el efecto de lo que tú comes en tu propia fisiología si uno fuma por ejemplo pues poco a poco uno va dejándolo o lo corta de golpe porque notas que ya sabe fatal el tabaco ya el cuerpo ya lo empieza a rechazar ¿por qué? porque se va purificando al eliminar las tensiones entonces el mecanismo natural de sanación del cuerpo empieza a funcionar mejor empiezas a notar más sutilmente qué es bueno para ti y qué no es bueno para ti y por eso es una de las cosas que también me gustó mucho de la meditación trascendental que nadie me tenía que decir qué tenía que hacer con mi vida para mejorar ¿sabes? tú medita y haz las cosas que normalmente haces tu propia fisiología tu propio cuerpo tu propia intuición tu propia percepción te va a llevar por el buen camino ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.